Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a continuar hablando de economía y finanzas con Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros. Belén, adelante, muy buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues, ¿cómo ves, Jorge, la polémica que está ahorita suscitándose por el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Déjame decirte, para quienes nos escuchan y que a lo mejor no están en contexto, que hasta antes del 2020, el dinero de tu cuenta o de la cuenta de Afore de una persona, de su cuenta individual en la Afore, se quedaba en la cuenta hasta que alguien lo reclamara. Entonces, pues hay muchos miles de millones o había muchos miles de millones de pesos de personas que pues fallecieron y sus familiares nunca reclamaron o de personas que nunca supieron que tuvieron Afore, que a lo mejor trabajaron pues poquito tiempo y no pensaron que tuvieran Afore. Entonces, había muchísimos miles de millones y entonces a partir del 2020 viene una reforma en la que se dictamina y que pasó, que yo creo que pues nadie ni la sintió, ni siquiera la revisaron, ¿no? Mucho. En el 2020 viene esta reforma, bueno, vino una reforma estructural del tema de pensiones y entre eso venía un párrafo que decía que a partir de ese momento, al cumplirse 10 años de que se volvió exigible el derecho a pensionarse, si no reclamaste el saldo de Afore, el IMSS, o sea, ese saldo se transfiere al IMSS, ¿ok? Obviamente cuando se, lo único que sí hicieron bien ahí es que se crea una reserva para que en caso de que el familiar, el heredero, algún beneficiario o el mismo asegurado se acordara de la Afore, pues llegara y reclamara su pensión, bueno, su saldo de la Afore, de ahí, de esa reserva, pues se sacara ese saldo y se le pagara, pues a la persona su dinero, ¿no? O sea, de tal manera que no quedaba perdedizo, ¿no? Pero ahora, con toda esta reforma constitucional que estamos viviendo ahora, el 4 de abril se propone la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este Fondo de Pensiones para el Bienestar se crea con la intención, o se pide la creación con la intención de mejorar la pensión de los llamados generación de Afore, o sea, de todos los que empezaron a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio del 97, ¿no? Y, bueno, se propone crear este Fondo de Pensiones y fondearlo con el dinero que está en las Afores, en las cuentas de Afore individuales, de aquellos trabajadores de más de 70 años que están inactivos en el Seguro Social, además de otras fuentes, ¿no? Ya se ha hablado de que el fondo este de que está de devolver al pueblo lo robado, algunos activos en el ISTE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que se somete a votación el dictamen para crear este Fondo de Pensiones, ¿y qué crees? Pues que los diputados del PAN se dan cuenta de que había un error de fondo, y ese error de fondo consiste en que en vez de poner que se iban a transferir los recursos de los trabajadores de las Afores de los trabajadores de 70 años inactivos, el texto dice se va a transferir el dinero de las Afores, ¿no? Entonces, ese leve error, ¿no? En el texto, pues podría significar que se transfiriera el dinero de todas las Afores al Fondo del Bienestar, ¿no? Entonces, pues obviamente se detuvo la votación, se pospuso hasta el lunes, ¿no? La presidenta de la mesa directiva decretó un receso, y pues hasta ahorita lo que sabemos es que se va a volver a votar, pero ya sería el día lunes, ¿no? Tremendo, sí, tremendo. Estuvimos escuchando las declaraciones de Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena, quien fue el que promovió esta reforma, y bueno, salió a decir que bueno, somos seres humanos, fue un error humano, que se dieron cuenta y todo, pero no fue uno, fueron doce, ¿no? Entonces, ya no sabes si sí fue el error, o fue completamente amañado ese error, o fue por ineptitud, o fue por ambas, ¿no? Exacto. Entre ineptitud y esa ineptitud te lleva a una maña, pues mira, no, pues déjalo así, a ver qué pasa, ¿no? Chicle y pega y vámonos, ¿no? Es muy grave, es muy grave porque, pues ahí sí ya están atentando directamente contra la propiedad privada, es un dinero, tiene dueño, tiene nombre, ¿no? No es un dinero que está ahí perdido, ni que vamos a ver de este, o que son impuestos, ¿no? Que son parte del Estado mexicano, no. Es dinero de un trabajador que de su sueldo fue aportando mes con mes a ese fondo de pensiones, que son las Afores, pero tiene una designación y tiene un destinatario y tiene un dueño, no te lo pueden quitar así tal cual. Habrá que ver ya después la serie de amparos que venga, sino es que también modifican la ley de amparo, ¿no? Que también la están tratando de modificar en estos momentos para que no procedan las suspensiones directamente en los amparos. Es bastante delicado lo que está sucediendo porque están, pues directamente ya vulnerando nuestras garantías como ciudadanos que tenemos. Es correcto. La verdad es que, pues, podemos darles el beneficio de la duda de que fue un error, pero también, pues, se agradece que se hayan dado cuenta y que los diputados se hayan dado la tarea de revisar muy bien, ¿no? ¿Cuántas veces no se han aprobado textos que no se han revisado a detalle, ¿no? Bien. Y, pues, en este caso, pues, qué bueno que sí se hizo una revisión exhaustiva y que ese texto no pasó a mayores, ¿no? Pues vamos, vamos a ver qué va a pasar para la siguiente semana. Polémico, muy polémico caso y, sobre todo, también delicado para todos nosotros los ciudadanos. Belén, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizan? En mis redes sociales, como Belén Remes, en Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí los espero. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Belén Remes, profesora financiera y de seguros, hablando de economía y finanzas. Vámonos al corte, regresamos. Gracias. Gracias.